¡Viva la familia! 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 ¡Viva el matrimonio! ¡Viva la familia! 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 ¡Gracias! ¡Que viva! ¡Que viva la familia! ¡Que viva! ¡Gobierno entiende! ¡La familia se defiende! ¡Gobierno entiende! ¡La familia se defiende! ¡Que viva la familia! ¡Que viva! ¡Que viva los niños! ¡Viva! ¡Viva! Que viva los niños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!